Esta vaina que es heavy ta, esta vaina que es heavy ta, esta vaina que es heavy ta, que es heavy ta, que es heavy ta. Perdido con tu jeva y salgo a pasear, no te quille la narca de tu mujer, cojí preta. Date cuenta pana mío, es que ese flow tuyo no va, de tiempo, ten a esa gorra hasta quemar. Perdido con tu jeva y salgo a pasear, no te quille la narca de tu mujer, cojí preta. Date cuenta pana mío, es que ese flow tuyo no va, de tiempo, ten a esa gorra hasta quemar. Que es heavy ta, que no tengas pecha un polvo, pa' dame mi solvo, ni pa' comprame un polvo. Es el colmo, que con un leño yo no me conformo, y que cuando bebo romo, como un robo me transformo. Hasta pa' mi hay que esta moca, hay pile brechero por mi main, al que los hay, el igual de un juidero. Se tiró la poli, se embaló el hormiguero, a mí no me mangan porque yo salpe primero. Que qué es lo que yo quiero, no pregunte, tú eres detective, pa' qué tú quieres, sabe dónde el pote vive. Lo que yo me pongo en la booty se exhibe, vengo a poner a tu mujer en cuatro pa' que me motive. Tripeando montrón suave o te apotemos, va lo que tú quieras, se fue, venga apotemos. Haciendo la vaina heavy por lo que queremos y espero que si nos vamos, yo la que todos rememos. Perdido con tu jeva y salgo a pasear, no te quille la narca de tu mujer, cojí preta. Date cuenta para mí, ve que ese flow tuyo no está, de tiempo, ten a esa gorra hasta quemar. Perdido con tu jeva y salgo a pasear, no te quille la narca de tu mujer, cojí preta. Date cuenta para mí, ve que ese flow tuyo no está, de tiempo, ten a esa gorra hasta quemar. Es evita que esta canción no te pega y que mi jeva me monte, esa ventana no está. Por otro lado mi mamá, ¿qué qué pienso hacer? Ponte a trabajar, es que yo no sé ni coser, así me invito como tú lo. Oye y me vete, chuleo y no pregunto, te fabrico un bebé, no me cree. Tato, está bien ahí, tumba eso, me enganché dos granadas, voy camino pa'l metro. Disfrazado, espero no estén asustados, que solo he hecho de que usted me haya tentado. No quiere decir que yo vaya así un atentado, tampoco que tú puedas salir avaliado. Hoy a pie, cogiendo calor, mañana en una prado, y poniéndote a pensar más que un yoga concentrado. Tú tienes la mano limpia, arrágame lo grano, porque en esta vaina estoy metido de temprano. Como los sopranos con una glow en la mano, y como Fidel Castro guillao fumando un habano. Esta vaina que jevita, esta vaina que jevita, esta vaina que jevita, que jevita. Me liquido con tu jeva y salgo a pasear, no te quille la narca de tu mujer cojipreta. Date cuenta para mí, ve que ese flow tuyo no está, de tiempo, tená esa gorra hasta quemar. Me liquido con tu jeva y salgo a pasear, no te quille la narca de tu mujer cojipreta. Date cuenta para mí, ve que ese flow tuyo no está, de tiempo, tená esa gorra hasta quemar.